¡Suscríbete! ¿O somos más inclusivos que nunca? ¿Nos hemos olvidado de la conciencia de clase? Dentro, GEMPLAYS. Por si te lo estabas preguntando, a lo mejor sí, efectivamente, somos obreras con clase, como diría Samantha Hudson. Hoy traemos una mesa excepcional para hacernos esta pregunta que siempre está circulando en redes y nadie termina muy bien de entender, que son las políticas de identidad, la lucha de clases, toda esta mezcolanza sinérgica de emociones y de jolgorio, que al final, bueno, pues se resume en... Money, money, bling, bling. Pero antes de nada, yo quiero arrancar este programa recordándote que si te quieres apuntar a nuestro programa de verano, a nuestra escuela de verano, estamos escogiendo a cinco chavales de la juventud del Papo, pues para vivir la experiencia veraniega pospandémica y saber cómo estáis de las cocoteras, de las porondas. Para que te enteres más de la movida, esta es la oferta laboral que te ofrecemos. ¡Gracias! 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 Pelos de punta, ¿eh? Puedes contarnos, podemos acompañarte en tu verano y hacerte, bueno, pues, una base tan maravillosa para que nos cuentes, pues eso, cómo te cortas el luñero en medio de agosto. Dicho lo cual, recuerda, place.es barra verano, cuéntanos tu historia y decidiremos si es lo suficientemente original como para compartirlo con el resto de este territorio tan bonito llamado España. Dicho lo cual, volvemos a nuestra temática de hoy, política de identidad, ¿eh? Tenemos una mesa excepcional y van a saltar las chispas, pero, como siempre, te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina. ¡Tíralo! Nuestra identidad se define mediante la raza, el género, la sexualidad o la religión. Las denominadas políticas de identidad son una forma de identidad social que marca la pertenencia a diferentes grupos que luchan por los derechos que históricamente les han sido negados. ¡Venimos de una larga historia! ¿Pero mantenemos nuestra identidad de clase? Yo creo que no, que actualmente hay poca conciencia de clase, ya que la situación está bastante mal. La transversalidad busca unar las diferentes luchas. Pero hay quienes advierten que el conflicto de intereses por el reconocimiento. Yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no sé nadar en euros, porque yo para el negro digo, un vieta marrón, uno colorado. Y a mí me gusta que mis hijas sepan lo que yo no sabía. El espacio público y los derechos pueden desembocar en una competición de cada grupo. No me siento incluida dentro del movimiento feminista, porque no nos dan voz a escuchar nuestras luchas, a escuchar que nuestras luchas son diferentes a las de ellas. Haciendo que hablemos de privilegios individuales en lugar de una explotación sistemática. ¿Las políticas de identidad van en detrimento de cuestiones relacionadas con la clase? Claro, si tú trabajas 20 horas a la semana, cobras en torno a 550, 600 euros, 600 y algo euros. ¿Es más transformador a una lectura de clase o un anclave de raza, género o sexualidad? ¿Hemos cambiado lo común por lo individual o tenemos una mayor representación? ¿Hemos perdido el foco en lo importante o nuestra lucha es más diversa y fuerte que nunca? Bueno, vamos a arrancar ya presentando, como siempre, a los invitados. A mi izquierda tengo a Julio Llorente, iba a decir al maravilloso Julio Llorente, porque ya eres repetidor de la casa, periodista y editor. Julián, encantada de que estés aquí con nosotras. Encantadísimo. Bueno, pues ya está. ¿Te apetece el tema? Me apetece mucho. Lo de repetidor ha sonado un poco mal. ¿Por qué? ¿Qué va? No, no, no. Con notaciones académicas y todo eso. Claro, pero no sufráis presión por vuestros exámenes, mis santas, por favor, esto es súper importante. Lo académico, o sea, los exámenes, ya sabéis que no están muy bien... complementados, Samantha, complementados, con lo que debería de ser una cosa. Reja Justina Boolekia, activista afrofeminista antirracista, vicepresidenta de Kwanzaa, anatomopatóloga. ¿Anatomopatóloga? Eso es lo de los muertos. Anatomía patológica, yes. Vale. Y estudiante de antropología social y cultural. Yo no sé cómo te han dado tiempo a tantas cosas en tu vida. Tío, no sé. A ver, tú abres muertos. Sí, habría. Ahora estoy con antropología. Ah, bueno, más interesante. Sí. Los muertos por los muy muertos. Vale. Los muertos por su espíritu. Exacto, exacto. Reja, bienvenida. ¿Te hace ilusión también el tema? Reja. Reja, vale, ya lo tengo. Atopísimo. Encantada de conocerte. Sí, me hace bastante ilusión, la verdad. Es un temón, ¿eh? Es un temón. Sí, sí. En el Zoom tenemos a Noelia Cortés, escritora y poeta, también megafeminista. Noelia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué? Pues gracias por preguntarme, porque nadie lo hace, cariño. Entonces yo con esto me siento un poquito más arropada. Pues aquí estoy, sentada en una mesa maravillosa y deseando de abrir la melonada también. Que tenemos aquí un villaconejos montado. Bueno, sigo con Elizabeth Duval, filósofa de cabecera, escritora. Siempre bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás, cariño? Bien, otra mañana más aquí cuidando de mis plantitas, fragmentando a la clase obrera, realizando políticas identitarias, pues lo típico. Pues muy bien, es una buena mañana, ¿por qué no decirlo? Te falta el campaneo. Como cualquier otra. Total. A mí me encanta el Spritz, eso es otra pasión grande. El A pero el Spritz, ¿eh? Bueno, pues nada, que te envíen una caja a casa. Guillermo del Valle, él es abogado en ejercicio, que me ha hecho mucha gracia porque Samante te ha dicho que pensaba que llegabas sudado. En ejercicio, que venía de ejercicio. De ese ejercicio un poco, la verdad, no vamos a engañarnos. Abogado colegiado del ICAB en ejercicio, o sea que pagas la cuota cara, yo la barata. Director del canal de YouTube, El Jacobino, ¿eh? También. Un placer. Eso es muy heavy. Analista político en diversos medios de comunicación, incluido aquí, y ya está. ¿Te ha gustado? Un placer, sí, me ha gustado. Ha sido... Me ha aburrido yo a mí misma. Exactiva, totalmente. Has dicho más de lo que esperaba. No, bueno, pues es que a mí me gusta trataros bien. Maquillado, ¿eh? Para que luego me tratéis también bien a mí, por favor. Un placer, Inés, muchas gracias. Al contrario. Samantha Hudson, artista compañera aquí en Gentwitch, que si no la habéis visto, pues la tenéis que ver de invitada ahí diciendo sus movidas. Travesti de Guardia, no sé, ¿cómo quieres presentarte? Una chica muy normal. Una chica muy normal. Casi chica y casi normal. Vale, pues dicho lo cual, yo quiero empezar con este momento de trama diversidad. ¿Qué son las políticas? O sea, ¿qué es la política de identidad? Que estamos hablando de ello todo el rato. ¿Quién se anima? No me... No me... Venga, Elizabeth. Liz, ¿qué es la política de identidad? Para Dumis. Bueno, cuando hablamos muchas veces de política de identidad parece que estemos culpando a, digamos, a los feminismos, orientaciones sexuales o a cuestiones antiracistas de haber fragmentado precisamente esa clase obrera o al ser culpables de que ahora se hable de estos temas. Y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer para que esta noción no suene a chino y una cosa que no tiene nada que ver con lo que a la gente realmente le importa es contextualizarla en su historia. La hemos importado, lo primero, de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata tiene unos marcos que no tienen nada que ver con los que puedan tener la izquierda aquí. Y lo segundo viene por un abandono gradual en España, como también en Reino Unido, con Tony Blair y la tercera vía del laborismo, de políticas realmente relacionadas con cuestiones económicas por parte de algunos partidos socialistas, inclinándose simplemente a cuestiones como el matrimonio igualitario, etcétera, para hacer ver que siguen siendo izquierdas de alguna manera, aunque siguen aplicando las mismas políticas neoliberales que hace la derecha. Si no lo contextualizamos en ese marco histórico, no tiene sentido hablar de esto, como si realmente la culpa fuera de las minorías que los estuvieran suplantando y no de unas dinámicas internacionales que hacen que esos partidos abandonen esa lucha de clases o ese marco de las clases y que son las que realmente tienen influencia. No tiene ningún sentido que estemos hablando de políticas de identidad culpando a esas minorías cuando de lo que se trata es de que otros, otros partidos, por otros intereses y por otros mecanismos, han abandonado esas políticas de clase. Que a mi parecer la dominación capitalista es la dominación primordial y es la que tenemos que ocuparnos, pero esos partidos, por esos intereses, han abandonado esa lucha. Que no toda la izquierda, y no toda la izquierda está ahora en una deriva hippie por su progre, como algunos querrían hacernos creer. Entiendo. ¿Y qué es la lucha de clases, Guillermo? Bueno, la lucha de clases, fundamental dentro del modo de producción capitalista, y la análisis materialista y socialista, que es el que yo sigo, pues efectivamente coincido bastante con Elizabeth. Yo creo que efectivamente vamos a ver, hay que contextualizar un marco histórico. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, el socialismo real tiene un fracaso como modelo político. Ahora bien, algunos han asumido que hay un fracaso ideológico, que se puede prescindir de todo el marxismo, de todo el análisis de clase, precisamente, que es el modelo principal de estratificación social. Existen las clases sociales, porque hay una contradicción, hay un choque entre el capital y el trabajo. Hoy más que nunca, con un trabajo cada vez más precario, cada vez más precarizado, con las condiciones de vida de la gente, sea cual fuere su identidad individual o sentida, las condiciones de vida de la gente, por ese choque entre el capital y el trabajo, son enormemente nocivas. O sea, muy precarias, muy golpeadas, precisamente en un contexto financiarizado, de acumulación de capitales. Entonces, todo esto no se nos puede olvidar. Y es verdad que, en buena medida, los partidos de izquierda se han olvidado del modo de producción capitalista, se han olvidado de una perspectiva de transformación. Por cierto, los derechos civiles, que yo defiendo, cómo no, no vienen de las políticas de la identidad. Había otras ideologías, por ejemplo, el socialismo, que con su perspectiva de emancipación de todos los seres humanos, universalista, buscaba la emancipación de todos, más allá de la concreta identidad de cada uno. Por cierto, la identidad colectiva principal, para mí, es la de clase. Es decir, dependiendo de la clase social a la que pertenezcas, tus gustos musicales, tu lugar de vida, tus usos y costumbres. Es decir, ganar 800 euros da mucha clase, da mucha identidad. Es decir, te marca muchísimo. Entonces, yo creo que hay un abandono por parte de los partidos de izquierda muy peligroso de ese análisis de clase, precisamente, de esa lucha de clases, porque las clases sociales no han desaparecido. Entonces, a mí sí me preocupan en buena medida las políticas de la identidad, no por la ampliación de derechos civiles, que es fantástica, sino, en buena medida, por el abandono del análisis de clase social y, sobre todo, por la puesta en cuestión del modo de producción capitalista. ¿Se sigue poniendo en cuestión el modo de producción capitalista? Yo creo que no. Por eso vemos que muchas grandes empresas no ponen un ápice en cuestión el capitalismo. Es tan inserta dentro del capitalismo. Eso lo tocaremos ahora, Guillermo. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice él, que lo primero y común a todos es que somos unos muertos de hambre? ¿Rejá? No. Vale. Y punto. A tu pregunta. No, porque es tan simple como que... Si el compañero gana 800 euros y yo también gano 800 euros, vale, sí, los dos estamos limitados a cierta manera, pero es que yo lo estimo es porque yo soy negra. ¿Se entiende? Es decir, vale que nosotros dos tengamos una clase social igual o una clase social equiparada, pero es que tú tienes, tenemos que luchar contra la... Como decimos nosotros, la clase, pero es que yo también tengo, aparte, que luchar contra el tema racial. Entonces, no me puedes equiparar eso por mucho de que los dos ganemos 800 euros. Tú si eres Jale Berrios, eres Barack Obama, en cuyo caso el tema racial importa mucho menos. Es decir, vamos a ver, si tú tienes un ingreso de un millón de euros, efectivamente, en determinadas sociedades occidentales, por cierto, ojo, que yo el tema racial no digo que no sea un tema menor, por supuesto que es un tema muy central, ahora bien, el tema racial salta por los aires cuando en contextos occidentales, por ejemplo, estás en un estrato socioeconómico privilegiado. Pero entonces, lo que estamos hablando es que tenemos que tener un debate acerca de si soy igual de negro, si soy pobre o si rico. Tenemos que tener un debate sobre el modo de producción capitalista. Y lo hemos tenido porque es de los favoritos ejemplos que te lo recomiendo mucho para que... Yo creo que hay la prueba de que las políticas de identidad efectivamente fragmentan a la clase trabajadora, a la clase obrera, porque al final el negro percibe a alguien a quien debería percibir como un compañero de trinchera, como un enemigo, claro, porque si al final está por un lado el hombre blanco que cobra 800 euros y el negro que cobra 800 euros, al final el negro que cobra 800 euros, precisamente por estas políticas de identidad, va a percibir como un enemigo al hombre blanco que cobra 800 euros, porque está contribuyendo a ese sistema de explotación de lo que sea, o a ese sistema injusto. Claro, en ese sentido, hay la prueba, quizás el argumento suena un poco burdo, pero hay la prueba de que las políticas de identidad se fragmentan y erosionan la conciencia de clase. Luego habría que preguntarse si las políticas de identidad no vienen a fortalecer la dominación capitalista. Vemos que las políticas de identidad, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, no inquietan lo más mínimo a las grandes multinacionales. De hecho, las grandes multinacionales apadrinan esos movimientos. ¿De verdad si inquietasen, o sea, si pusiesen un poco en cuestión la dominación capitalista, las grandes multinacionales las apadrinarían? Reja, ¿qué querías decir antes? No, yo quería decir que no es cuestión de que se odie al otro obrero que gana 800 euros, porque en realidad el punto de mira está en el sistema. O sea, yo no tengo por qué odiarte a ti porque tú también ganes los mismos 800 euros que yo, pero el hecho de que tú tienes más facilidades que yo es un hecho. No quiere decir que yo te vaya a odiar por eso. Claro, pero te invita a mirarlo con cierta suspicacia. No se mira incluso con cierta suspicacia al otro obrero, se mira con cierta suspicacia al sistema. Yo lo que te estoy diciendo es que el sistema lo que hace es que tú, aunque ganes 800 euros, el día que tú vayas a X sitio, tú tienes cierto privilegio porque no tienes la piel del color negro como la tengo yo. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Samantha, ¿qué quería decir? Bueno, yo creo, y en relación con lo que ha dicho Elizabeth Duval, que cuando hablamos de políticas de identidad se trata de una manera muy injusta a todas las minorías y a los colectivos vulnerables, no como si realmente la culpa fuera suya. Y creo que es importante no olvidar que dentro del sistema capitalista la clase no es simplemente la económica, es un sistema socioeconómico y conceptos como la raza, el género, la identidad o la cuestión del ecologismo también son fruto del propio sistema capitalista y también son denominaciones precisamente para conseguir que esos grupos vulnerables sigan en los márgenes y sean señalados como dispares, como personas que llaman la atención y que se vean como una otredad. Pero el concepto de mujer, el concepto del género, el concepto de la raza también son creaciones del sistema capitalista que siguen perpetuando todas las vejaciones y todas las injusticias que se cometen en nombre del neoliberalismo. Entonces, no puedes acabar con el sistema capitalista sin englobar la totalidad de su conjunto. O sea, por mucho que tú te centres en la clase obrera, que es importante, y yo soy de clase obrera y creo que queda bastante claro mi postura con ese tema, no puedes dejar de un lado las cuestiones sociales porque las cuestiones sociales también surgen como consecuencia del propio sistema. Entonces, creo que tienes que, de alguna manera, encargarte de todo porque tú puedes decir que alguien es un maricón o que alguien es un negrata o que alguien es una mujer asquerosa que se lo sirve para limpiar, también es un producto del capitalismo. Entonces, no nos creamos que esto es un tema aparte, que las políticas de identidad son una cuestión al margen del capitalismo y que la verdadera lucha que importa es la lucha de clases porque todo va de la mano y todo es una consecuencia del mismo sistema. Entiendo lo que quieres decir. Noelia, ¿crees que llamamos privilegio a lo que deberíamos llamar derechos? Totalmente. Por cierto, me encanta lo que acaba de decir Samantha y le quiero dar la razón a Reja porque, aunque a veces duela decirlo de forma tan clara, vamos a dejar que las mujeres negras expliquen lo que son las mujeres negras y por lo que pasan, en lugar de explicárselo a nosotros a ellas. En mi caso soy gitana y me lo hacen todo el tiempo. Yo escribo, por ejemplo, libros y siempre que me entrevistan me dicen bueno, pero escribe y eres gitana, qué guay, pero hay una manera de decir qué raro que no esté robando cobre en vez de escribiendo. Y seguro que a Elizabeth Duvall le dicen cada dos por tres. Bueno, pero eres trans y no se centran tanto en lo que escribe, aunque escriba muy bien o muy malo, no lo sé, pero en lugar de juzgar eso, juzgan los otros. Sí que llamamos privilegio a los derechos básicos. Desde luego, yo creo que es un derecho básico que a Reja donde vaya a trabajar la contraten por cómo trabaja y no porque sea mujer. En este caso ella ha hecho anatomía patológica, pues a lo mejor lo hace mucho mejor que es un hombre blanco, pero el hombre blanco es un hombre blanco y de primera ya van a decir, bueno, sí que privilegio es lo que llamamos derecho y sí que derecho es lo que llamamos privilegio. Y creo que el concepto política de identidad lo entendemos cada uno de una manera. Por eso este debate es interesante también. Noelia, entonces lo entiendes, o sea, entiendes necesaria la defensa de la política de identidad, aunque no sea un término adecuado, ¿no? Para dirigirse a la defensa a lo mejor de, pues eso, de ciertos colectivos que no gozan del mismo privilegio que de otros, aunque todos pertenezcamos a la misma miseria. Eso es lo que estás queriendo decir, ¿correcto? Sí. O ya más lo interese en un álido como quieras, pero sí. Yo quería preguntarle a Liz, sí, justo. Bueno, Liz, me ha hecho mucha gracia que te hayan dicho no sé si escribe bien o escribe mal. Me gusta. Que no lo sé. Es una duda razonable, ¿eh? Si no se ha leído, es una respuesta muy sincera. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Con qué crees que puede empatizar alguien? O sea, ¿quién tiene más ventaja? ¿Una persona rica trans o un hombre blanco en la cola del paro? Bueno, yo creo que ese marco ya de por sí es un marco tramposo porque nos instaura en un lugar en el que, en lugar de hablar de sistemas estructurales, de lo que empezamos a hablar, es de una especie de olimpiada de la opresión en la cual colgamos medallitas y hacemos una puntuación para ver quién queda más alto, quién tiene más puntos de oprimido y quién tiene menos. Y eso me parece muy poco interesante. Hay una cuestión antes que quería apostillar a lo que estaba hablando Guillermo, a lo que se estaba hablando en la mesa, y es que cuando, desde la crítica a estas políticas de la identidad, muchas veces se habla de las minorías y su supuesta desconfianza en la clase obrera, se cae al mismo tiempo en una sospecha permanente sobre esas minorías y en una romantización constante e idealización de lo que es esa figura del obrero, que además está vinculada a un modo de existencia de ese obrero que en España, desde la reconversión industrial, está en vías de desaparición o tiene mucha menos vigencia social de la que tenía anteriormente, como puede ser el obrero clásico de Mono Azul que trabaja en un sector industrializado, que trabaja en una fábrica. Mientras que decimos que son esas minorías que están planteando sus cuestiones vitales para ellas de racialización o de minorías sexuales, las que lo están dividiendo, el obrero blanco parecería que no tiene culpa ninguna y que además de no tener culpa ninguna es inmediatamente consciente de cuál es su clase, de cuáles son sus objetivos de clase y de qué es lo que tiene que hacer. O sea, que no solamente es clase como tal, sino que tiene consciencia de clase y es clase para sí mismo. Esto no se da así en la realidad, no se manifiesta así, porque si fuera de esta manera, cada uno de los obreros inmediatamente, si tú apelaras a las políticas materiales, acabaría votando por el partido que apelaras a políticas materiales o acabaría haciendo una revolución. Esto no funciona de esta manera tan directa, no funciona así, más aún cuando un obrero puede darse el caso en Cataluña, vota por Vox o llega a darse esta circunstancia, lo que sucede es que vota Vox porque el obrero, aparte de ser obrero, también tiene sus identidades. Y Vox apela a esas identidades, apela a esas políticas culturales, apela a que el obrero pueda sentirse español y más español que el resto, apela a que el obrero, por ser un hombre, pueda sentir una identificación identitaria con la categoría de hombre y pueda tener miedo de ciertos avances del feminismo, y eso también es política identitaria. Lo que sucede es que parece que solamente la política identitaria es mala si la hacen unos y si la hacen los otros, no hay ningún problema. Julio, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, en parte, en parte. O sea, yo creo que si un obrero en Cataluña, en Barcelona, vota Vox, es precisamente porque la izquierda se ha desentendido de su porvenir. ¿Acaso el mensaje de Vox en Cataluña o el resto de España tiene algún componente social? ¿Acaso Vox no está en este momento liderado por neoliberales que comparten exactamente el mismo programa del Partido Popular? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo hablaba antes de entrar con Guillermo, Vox tiene como dos almas, o un alma y una careta. Pero tiene un alma que aparece y otra que no, porque esa alma, digamos, de un neofalangismo a lo buchade, no tiene presencia. Lo que realmente tiene presencia es Iván Espinosa de los Monteros, son los señoritos con varios caseríos... Espera, que te dé la réplica, Julio, por fa. O sea, sí, sí, o sea, precisamente creo que lo que propicia que esa careta de Vox pueda confundir al elector es que la izquierda haya jurado de políticas económicas de izquierdas. O sea, en el sentido de que llevamos cuántos años de gobierno de Pedro Sánchez, gobierno socialcomunista, en teoría, ¿dos años? ¿Qué medidas han nacionalizado alguna empresa? No, no, de hecho, lo que han hecho es permitir la mayor fusión bancaria de la historia de España, permitir que las grandes multinacionales se sigan lucrando con sus medidas de restricciones de movilidad. Los pequeños tenderos han salido perjudicadísimos y Amazon, beneficiadísimo de este contexto pandémico. ¿Qué más ha hecho? Iniciar la privatización de las líneas ferroviarias. Quiero decir, o sea, al tiempo que promovía determinadas políticas de identidad, como la ley trans. Quiero decir, precisamente, si un obrero se siente tentado en España por Vox o en Francia por el Frente Nacional es porque los partidos tradicionalmente izquierdistas se han desentendido de sus preocupaciones, de sus desvelos, de su porvenir. O sea, porque no dan una respuesta a los problemas que tiene su obrero, porque están gobernando para otros. Pero es lo que te estoy diciendo, esas preocupaciones son culturales, no económicas. No se trata de tener una respuesta de te vamos a dar tales ayudas, te vamos a ayudar de esta manera, vamos a tener una respuesta social, una producción social para ellos. Son económicas también, las deslocalizaciones industriales son algo cultural, por ejemplo. ¿A eso responde Vox? La precarización constante de los salarios, la concentración de los medios de producción es una oligarquía. Pero Julio... No, pero la izquierda tampoco. Julio, fíjate que ahí yo creo que... Elisabeth tiene razón, efectivamente, Vox es un partido liberal en lo económico, precisamente. Eso sí, sin duda alguna. Por eso adopta también una reacción identitaria. Por cierto, en Cataluña tampoco se puede desgajar esa reacción identitaria del identitarismo imperante por parte de los partidos nacional fragmentarios en los que buena medida se ha visto imbuida la izquierda. Yo creo que no se trata de hacer una romantización de la clase obrera chusca, una especie de, oh, la clase obrera, nostálgica, la clase obrera. No, 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 eso no tiene sentido. Obviamente, había una reestructuración de clases en un contexto de desfinancialización de la economía. Pero ahora bien, después de la tercera vía, la izquierda, la desaparición de los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas que hacen políticas liberales en lo económico, ¿qué políticas hacen? Políticas de desregulación de los mercados laborales, de abaratamiento del despido, de destrucción de la negociación colectiva. Este gobierno supuestamente socialcomunista, como dice Julio, ¿qué está haciendo de izquierdas? ¿Qué está haciendo comunista? ¿Qué está haciendo realmente? Políticas, vamos, de, vamos, políticas de alfombra roja a los grandes capitales hegemónicos, ¿no? Y en buena medida esas políticas identitarias ponen o no en cuestión la hegemonía del capital financiero, de la financiación de la economía. Yo creo que no, que le son profundamente funcionales. Por eso son absorbidas, por eso son absorbidas para desgajar su carácter transformador. Por cierto, una, otra cosa que quiero decir brevemente. Muy sucinta porque tenemos que meter un vídeo, cariño. Los derechos civiles no emanan de las políticas de la identidad, cuidado, muchas veces la política de la identidad con ese carácter fragmentario, relativista, que no se expandan determinados derechos, no vamos a criticar determinada opresión de la mujer en países islámicos porque caemos en un etnocentrismo occidentalista, no hay que respetar todas las culturas. Ojo, con las políticas de la identidad que con su perspectiva relativista muchas veces están blindando determinadas explotaciones y opresiones, con lo cual yo no tengo tan claro que las políticas de la identidad sean emancipatorias, tengo muchas dudas de eso. Bueno, pues recogemos luego después con las réplicas que queráis y Maffer nos ha preparado como siempre un vídeo pues un poquito para traerlo a tierra preguntando en su deep web del Instagram qué opina la gente de las políticas de identidad. Hola amigos, hoy venimos a hablar de las políticas de identidad, pero antes de entrar al meollo os preguntaréis ¿qué son las políticas de identidad? Pues son todos aquellos movimientos que están articulados en torno al género, a la raza, a la diversidad sexual que se han puesto en marcha con el objetivo de acabar con la opresión de estos colectivos. Es un hecho que cada vez surgen más movimientos con el objetivo de dar voz a los que antes no la tenían, visibilizar un montón de cosas, pero ¿estamos perdiendo con ello la conciencia de clase? Hemos preguntado una vez más a nuestros televidentes ¿qué creen ellos que va antes? ¿La clase o el colectivo al que perteneces? Que si todos nos dicen yo creo que afecta más el hecho de ser pobre. Pobreza primero, ser pobre. También nos introducen por aquí un concepto que es la interseccionalidad que pues es un poco aunar todas estas luchas pero sí que es verdad que yo creo que todas estas luchas sin cierta condición de clase pues a lo mejor no sé yo. Yo lo siento mucho pero no tengo nada en común con Margaret Thatcher y no lo quiero tener. He siempre pensado que yo tengo mucho más en común con pues un cajero de supermercado o o un obrero o un barrendero que con Rihanna o con Kanye West. No es lo mismo ser pobre y blanco que ser pobre y ser racializado. Period. Bueno también hay alguien aquí que nos dice ser pobre la gente no es racista lo que la gente es el racista de pobres. ¿Por qué las mujeres somos más pobres? ¿Por qué los inmigrantes son más pobres? Ahí está ahí está la cuestión. Ya es junio es el mes LGTB de repente todo está lleno de banderas LGTB ta 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 pero de verdad eso se traduce en una mejora real en los derechos y las condiciones de vida de las personas del colectivo. Hombre pues si hay una camiseta que pone I love feminismo y luego la ha hecho una mujer por medio céntimo pues mal pues claro que mal pues toda la razón pinwashing puro negocio vale parece que está todo el mundo bastante de acuerdo en que es únicamente negocio y por un lado sí que ayuda que pues de repente la nueva serie super guay pues los protagonistas sean pues eso del colectivo por ejemplo pero al mismo tiempo si luego esa empresa no tiene políticas de verdad de inclusión pues sinceramente no sirve de nada. Ya para despedirnos hemos preguntado también si los partidos políticos se toman verdaderamente en serio todas las luchas sociales o simplemente lo usan como un elemento más para hacer campaña. Una chica nos pone algo que a mí me parece interesante que es sí, te dicen vamos a hacer esto que te beneficia y es un tema del que se ha hablado mucho pero luego te la clavamos por otro sitio como por ejemplo pues lo de la subida de la luz. Pues así os lo hemos contado fíjate. Samantha yo quiero empezar contigo preguntándote un poco de quienes bueno pertenecéis a uno de estos colectivos si sentís que desde los medios se utiliza vuestra causa para alguna finalidad política sin realmente un compromiso real. Desde luego y sin lugar a duda o sea es evidente que todas las políticas de identidad y todos estos problemas estas cuestiones sociales que tanto nos atañen a los colectivos más vulnerables se instrumentalizan y se utilizan para ganar votos fáciles o para dar una imagen de progresismo de tolerancia de aceptación pero creo que no es algo exclusivo de los partidos políticos. No algo exclusivo de las personas trans de las personas no binarias ni de las políticas de identidad. O sea antes hablaba Elizabeth y muy bien dicho también que desde partidos como Vox o partidos de ultraderecha como Vox también se apela a cuestiones de identidad como hombre que ve en peligro los privilegios que tienes porque pone una imagen del feminismo completamente distorsionada agresiva también se apela a la identidad como español o sea me parece un error completamente pensar que simplemente lo nuestro como ya decía antes es la otredad lo que surge y que lo nuestro es por puro vicio o puro capricho y que es el resto de los restos sin tener en cuenta que para que una persona destaque como un colectivo minoritario tiene que haber una gran mayoría una gran multitud que comparte precisamente una identidad en común pero eso siempre es visto como lo natural lo orgánico la norma entonces eso ni siquiera se juzga no te planteas que eso también pueda ser una política de identidad porque claro como luego están los no binarios llamando la atención y haciendo sus revueltas y favoreciendo que se distraiga la clase obrera de la lucha que prima que es la lucha para destruir el capitalismo pero como ya decía una cosa no quita la otra y lo cortés no quita lo valiente entonces y si no dime a mí o dile a cualquier persona queer de un barrio sino siendo de clase obrera y estando dentro de un barrio con otras personas de clase obrera si no siente miedo al ir por la calle si no sufre rechazos si no critican suspectos si no hay también una intolerancia y no hay una agresividad y no sufren vejaciones y abusos constantes por parte de personas que comparten clase con ellos mismos o sea y precisamente es un problema también que la clase obrera no esté formada en cuestiones sociales que no sepa lo que es ser queer que no sepa lo que es ser no binario que es ser trans porque eso también genera eso sí que genera segregación y no las políticas de identidad o sea la diversidad no es un capricho ni un lujo la diversidad es un hecho y existe un derecho como comentaba Noelia Noelia sobre esto que estábamos preguntando igualmente si sientes que desde los medios como desde los partidos utilizan vuestras causas para ganar votos sin un compromiso real claro que sí y también a veces incluso para tergiversar lo que queremos decir cuando hablamos de una reivindicación concreta pues viene un señor blanco en su buena posición diciendo que si le critica le está censurando y entonces publica su artículo diciendo lo que tú quisiste decir en su momento que estaba defendiendo otra cosa distinta pero bueno la gente le hace caso a él y pasa continuamente también en los partidos políticos me pasa que aunque me vea más cerca de algunos que de otros no veo que en ninguno se refleje que el pueblo gitano que en mi caso en concreto sea realmente algo conocido para ello he visto a gente que defiende los derechos de X cosa que le toca a ellos y luego dicen ay tengo más hambre que un gitano creo que muchas veces se utilizan este tipo de causas para aparentar que se está metido en todos los aspectos sociales pero luego en realidad nos preocupa el nuestro más que los demás y eso también es un fallo reja estoy completamente de acuerdo con noelia es decir los partidos políticos quieras que no es que es exactamente lo mismo que ha dicho ella sí que a veces tiran por este tema de la inclusión y tal es como digo hace unos años se puso de moda ser negro entonces como que tiran siempre por ese lado de vamos a incluir vamos a tal de puertas para afuera y luego ves que de puertas para adentro no se hace nada es decir un ejemplo claro cuando Vox hizo la campaña esta sobre el tema de la inmigración y de la gente que viene en patera todos los partidos de izquierda se les echan encima en plan de cómo os podéis decir eso de unas personas pero es que las políticas de regularización de las personas siguen igual es decir qué es lo que estás haciendo tú para que eso cambie pero criticas al otro que utiliza eso para llevarlo a su favor es decir sí vale tú sabes que eso está mal pero es que en tus políticas de regularización no lo estás cambiando y no solo estás afectando a las personas que vienen en patera es que el problema es que aquí en el territorio español hay españoles que somos negros y que nos vemos obviamente estamos súper 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 cohibidos con este tipo de políticas es decir no solo yo porque vale yo tengo la suerte de que yo nacido aquí en España tengo mi nacionalidad pero cuando tú vas creciendo tienes tu grupo de amigos que también son negros o son racializados etc te das cuenta de cuál es el verdadero problema de cuando tu amigo no puede entrar a la universidad porque por no ser español tiene que pagar el triple cuando no podéis iros de vacaciones que es lo más simple no puede por el pasaporte no puede porque su pasaporte no está en regla no puede porque ha ido al colegio contigo pero no tiene papeles y en tu cabeza dices ¿cómo es eso posible? políticas de regularización y dices ¿qué pasa? entonces estáis conscientes de que sí está pasando esto pero no hacéis absolutamente nada para enmendarlo entonces me estás tomando el pelo es decir mucho que hacen muchos partidos de ahora ponemos en puestos grandes a personas racializadas pero ¿qué pasa con esos puestos? que son puestos racializados no sé si me entendéis no quiero decir nombre y no quiero decir el puesto pero es un puesto racializado no puede ser que vale sí vemos que es un puesto grande y es una persona que se ocupa de las diferencias diferencias étnico-raciales y ahí pones un racializado o sea sí dices el racializado ha llegado pero es un puesto racializado porque no puede ser el que se ocupe de la carta de la economía entiendo lo que quieres decir ahí está el problema y entonces es como es una falsa es un falso como quien dice una falsa representación pero es que las políticas de la identidad tienen mucho de eso de representación y no tiene ese trasfondo material claro que quiere un trasfondo material y tiene razón con el cartel de Vox efectivamente se habló poco por ejemplo del trasfondo que había ahí no solo era un cartel racista sino un cartel de un partido que además es neoliberal y que quiere privatizar las pensiones nadie dijo esto oye que curiosamente vais de defensores de la pensión de la abuela pero queréis privatizar la pensión de la abuela además de lo otro es curioso bueno pero yo creo que aquí se está haciendo como una dicotomía entre políticas de identidad o esa clase obrera autorreferencialista que parece que está en boga y tal y que pone en cuestión el capitalismo nada de eso existe es decir hoy estamos con políticas fiscales neoliberales con una progresividad fiscal destrozada con concentraciones de capital y bancarias como nunca antes en la historia con una financiación de la economía en la que estados como España no pintan nada en el concierto internacional sin industria con trabajos de mierda que por cierto lo sufren todos lesbianas, homosexuales gay, transsexuales todo el mundo ahora bien las políticas de identidad son las únicas que están en el centro del debate la ley trans la ley trans es discutible el tema queer es discutible creo que no tenemos tampoco que entrar en espacios seguros de esto que le gusta tanto a la determinada izquierda progre norteamericana de esto no se debate de esto solo puede hablar usted y usted no hombre vamos a hablar con la autodeterminación del sexo en un momento determinado a mí me puede preocupar oye es legítimo que hablemos desde un punto de vista racional de esto y contrastemos opiniones porque yo veo un procedimiento penal contra un señor que ha matado a su mujer y que en el curso del procedimiento y justo el auto de apertura de juicio oral dice que se autodetermina como Lorena hombre ahí ojo no hay que hacer demagoje porque hay casos y casos ¿has leído borrador de la ley trans? sí y de las políticas de identidad autonómicas que ya están implementadas en buena medida pero yo creo que ese caso en particular se contempla y precisamente el borrador lo que dice es que yo quiero pediros por favor que no convirtamos esto en un debate sobre la ley trans en primer lugar no, no, no si no es un debate sobre la ley trans yo quería debatir aparte de lo que ha dicho de hablarlo de forma racional o sea estoy estudiando para ser antropóloga su eje hablarlo de forma racional ¿qué quiere decir? pues que no caigamos en los espacios seguros de usted como no está racializado no puede hablar de esto que está ocurriendo en determinadas facultades no te sientas por aludida porque no estoy hablando de ti de no perder la perspectiva racionalista pues por ejemplo que la autodeterminación del género o del sexo que se confunda a conveniencia pueda ser una inscripción en el registro civil sin otro filtro pues es discutible y tenemos que aceptar que sea discutible y que se discuta ¿Noelia? Sí, porque Noelia se quiere explotar Bueno por supuesto que vamos a hablar ella y yo del racismo antes que tú y te lo vamos a explicar a ti que no lo entiendes faltaba más y por supuesto que la ley trans explica que ese caso concreto de Lorena que creo que nos indigna igual a todas y a todos o sea es que está puesto la ley trans pero si quieres hacer como Laura Freysa y como toda esa gente que en nombre de un lenguaje súper culto y demás critica los derechos de las personas hazlo si quieres pero tú no tienes que hablar ni de la ley trans ni del racismo tienes que escuchar de los negros No tengo que hablar de los negros bueno pues eso está bien porque este debate por lo menos sirve para eso que vuestra tesis es que de los negros o de las personas trans no puedo hablar yo como con ciudadano español como ciudadano vuestro que paga sus impuestos no puedo hablar ¿qué tiene que ver pagar los impuestos con entender un modo de opresión? porque no los entiendo bien bien es que tiene que ver ¿qué tiene que ver? de Estados Unidos solo puede hablar un estadounidense de la guerra civil no 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 es que no estamos hablando de lo que estamos diciendo es que tú has utilizado un caso muy puntual para criticar una política de identidad cuando ese caso puntual ya se contempla en el borrador y dando a entender que todas las personas trans todas las personas no binarias estamos completamente de acuerdo con que ese caso está bien y que hay que sacrificar hay que sacrificar hay que sacrificar un fraude legal en honor de ah bueno es que es diversidad no ponéis mentira o sea las personas de los colectivos minoritarios las personas que abogamos por las políticas de identidad sabemos lo que hablamos ¿vale? y no vamos dando palos de ciegos en plan de bueno es que como somos negros como somos mujeres y como somos trans no podéis hablar de esto lo que os estamos diciendo es que por favor lo habréis con rigor y que no nos toméis como si fuéramos tontas o como si fuéramos unos frikis que venimos aquí a decir cualquier cosa es que el problema es ese concepto de racionalización que tenéis que es el que ha tenido siempre el hombre blanco europeo de la racionalización tiene que entrar en todos los ámbitos de todo lo que conocemos para que esos ámbitos sean válidos no porque yo creo que vuestro problema principal es vuestra racionalización que lo queréis racionalizar todo y no funciona hay que socavar la razón ¿no? en nombre de la razón Julio quería hablar volvemos a siglo XIX la razón es un instrumento valiosísimo el único del que gozamos con los sentidos algunos claro no para conocer la verdad de las cosas quiero decir precisamente hablar con razón sobre un tema determinado es hablar con propiedad y afanarse en conocerlo bien y todo eso por eso creo que alguien que se esfuerza por conocer un tema concreto por ejemplo la opresión racial puede hablar con rigor sobre él sea negro o no creo que eso efectivamente claro puedes hablar con rigor perfecto en el tema del supuesto que plantea Guillermo sobre la propósito de la ley trans hombre yo creo que hay una quiebra lógica porque partimos de la premisa de que una persona puede autodeterminarse de que hay una primacía de la voluntad de lo que yo deseo sobre lo que yo soy esa es básicamente la base del asunto o sea yo no soy algo y siento después sino que yo soy lo que siento ¿por qué no puede autodeterminarse a esa persona en un momento cualquiera? o sea bien acaba de cometer un crimen horrendo pero por qué no puede o sea ¿qué razonamiento lógico nos hace privarle del derecho a autodeterminarse en ese momento? eso lo va a contestar Liz pero de todos modos tampoco nos vamos a salir mucho de la línea de debate porque estamos yendo al mundo trans again pero Liz ¿quieres decir algo? lo que quieras no, no, no sí que quiero decir lo que pasa es que no lo voy a contestar voy a recomendar a esta gente que voy a hacer publicidad gratuita que se instruya que lea mi libro en el cual aparte de hablar de estas cosas tan ricamente comento otro que me parece más interesante que me parece que tiene más que ver con nuestro tema de las políticas de la identidad se está diciendo antes varias cosas que me parecían muy interesantes la primera de ellas esta cuestión de los puestos racializados o puestos específicamente para personas racializadas con temas que solamente tienen que ver con esa racialización y creo que esto tiene mucho que ver con otras cuestiones que planteamos en el debate que era esto de la reducción identitaria lo que yo llamo dentro del texto o dentro del libro la posición identitaria en el discurso que me parece que es una consecuencia no de que la izquierda haya abandonado cuestiones materiales para ocuparse de cuestiones puramente identitarias sino de que en general a nivel social después de cierto momento habitamos una supremacía de un ambiente identitario en general a lo que conlleva es que a las personas que por ejemplo pertenecen a una minoría si restringimos el derecho a hablar sobre light trans o sobre estos temas a esas personas que pertenecen a esa minoría a lo que vamos a condenar a esa gente es una autorreferencialidad constante en la cual lo único que se espera y lo único que se acepta de lo que hablen esas personas es precisamente de aquello que les hace diferentes y es precisamente de aquello que marca su diferencia si solamente las personas trans pueden debatir o hablar sobre cuestiones relacionadas con lo trans lo que siempre se va a esperar de mí y lo que siempre se va a atender de mí es que hable constantemente y sin parar de lo trans yo tuve que escribir un libro sobre la cuestión trans y decir en la primera página que el próximo periodista que me llamara a mí activista trans me encantaría partirle la cara para que dejaran de llamarme activista trans y esto no se debe a que de repente el capitalismo tenga a bien cooptar más algunas identidades que otras sino que la lógica general es la de esta cooptación el capitalismo no solamente hace camisetas del feminismo sino que también hace camisetas del Che Guevara con lo cual casi todo es cooptable y puede entrar dentro de su lógica del marketing y esto conlleva que caemos constantemente en esta autoreferencialidad y en estos discursos ridículos y además me gustaría plantear otra cosa estamos todo el rato remarcando en el debate la importancia de volver a cuestiones de la clase de políticas materiales pero de repente en este debate sobre políticas identitarias son aquellos que más dicen hablar ellos de la clase los que han traído el debate para ponerse a hablar cinco minutos de un caso excepcional que ha sucedido y de la relación que ese caso pueda tener con la ley trans cuando la regulación de prisiones no tiene ni siquiera que ver con la ley trans porque ya está en vigor desde hace 14 años ¿por qué vosotros que habláis todo el rato de la clase presuntamente habéis traído aquí a colación este tema para hablar una y otra de políticas identitarias y por qué cada uno de los columnistas siempre sistemáticamente en todo momento que dicen que la izquierda se ha olvidado de lo identitario no hablan en cada una de sus columnas de políticas materiales sino que hablan todo el rato de qué es lo que está sucediendo en los campos de Berkio porque parece una cosa hipócrita pues Elizabeth porque estamos hablando de las políticas de identidad algo hablamos de otras cosas hay que derogar las reformas laborales neoliberales pues en eso seguramente tú y yo vamos a estar de acuerdo claro que hay que hacerlo estamos hablando de la financiarización de la economía si queréis hablamos de otro tema y transformamos este debate en otra cosa pero es que nos han traído aquí a hablar de políticas de identidad claro que hay que hablar de capitalismo de financiarización de desindustrialización de reindustrializar España de recuperar la soberanía de qué pasa con Maastricht en el próximo bloque vamos a hablar con lo que estamos de acuerdo por supuesto que hay que hablar de ejes materiales ahora bien esto no se lo ha inventado Bernabé ni Mark Lilla desde una perspectiva liberal o sea decir había un señor que eso sí era muy racionalista también marxista un historiador bastante serio llamado Eric Hobsbaw que en el año 96 habló de qué pasaba en la relación entre las políticas de identidad y la izquierda de que la izquierda buscaba la emancipación de todos los seres humanos si hay una cosa que se llama la razón en marcha que salía del internacional comunista y que algo tiene que ver con un pensamiento emancipatorio de la emancipación de todos los seres humanos más allá de su identidad sentida claro que hablamos de ejes materiales lo que pasa que estamos hablando aquí de las políticas de identidad y de su relación con esos ejes materiales incluso lo que ha dicho la compañera tiene mucha razón en sentido de que muchas veces las políticas de la identidad tienen una traslación representativa y a mí me gustaría que tuvieran un corolario material es decir vamos a ver la financiación vamos a ver qué pasa por ejemplo con el agujero fiscal de los estados habrá que hablar de subir impuestos a las rentas del capital de nacionalizaciones de sectores estratégicos imaginaros eso puede redundar en beneficio de todos de los transexuales de las lesbianas de los hombres pero cómo no pero si toda esa gente a la que yo atiendo por ejemplo en la asociación de vecinos del barrio de Fontarrón donde soy abogado uno de los distritos más pobres de Madrid esa gente pues claro que puede sufrir por otras cuestiones relacionadas con el género con la raza pero principalmente a las mujeres por ejemplo latinoamericanas que atiendo ahí que son Kellys y que están explotadas ¿sabes por lo que sufren principalmente? por la explotación laboral principalmente principalmente por la explotación laboral Fontarrón barrio obrejo de Madrid la explotación laboral no está condicionada por su posición racial sí pero principalmente porque si tú miras la mayoría pero si tú miras la mayoría de mujeres que trabajan de esa manera que comparten todas esa posición racial antes de la posición pero su novio que es un repartidor de Uber Eats está explotadísimo también y no nos desliguemos es racializado ¿cómo que es racializado? es que no es exactamente lo... o sea no sé cómo Samanta quería hablar y tengo que meter un vídeo también chicos lo que hay que entender es que las cuestiones sociales tu identidad condiciona también tu clase económica yo si voy así vestida a pesar de no estar haciendo un amado a una entrevista de trabajo me mandan a tomar por el culo porque me van a decir este travesti mamarracho que coño hace viniendo aquí ¿por qué? porque soy una persona estridente porque soy una persona con una identidad de género disidente y eso lo quieras o no condiciona mi clase entonces la clase es muy importante por supuesto pero la clase también tiene que ver con la identidad con el género con la raza porque una cosa va de la mano de la otra y el capitalismo crea la raza el capitalismo crea el concepto de mujer crea el concepto de maricón para que cuando tú seas un maricón que atenta contra los ideales hegemónicos y atenta contra el puro capitalismo no tengas opciones a tener cabida en la sociedad para que cuando tú seas una mujer o una persona negra racializada no tengas opciones a acceder a un cargo que no sea estrictivamente de cuestiones sociales que no tengas que atacar solo cuestiones de mujeres o cuestiones de gente negra la raza el género y todas las políticas de identidad van de la mano y condicionan mi posición a nivel económico en esta sociedad y eso es algo que tenéis que entender porque eso es así y eso está pasando así yo voy a una entrevista y si soy negra o si soy mujer pero si soy un maricón pintado tengo muchísimas menos posibilidades de acceder a ese trabajo que tú y eso es un problema que hay que solucionar por suerte tienes voz en una televisión pública española por suerte por suerte pues hemos avanzado hemos avanzado hemos avanzado tantísimo en derechos civiles y más que tenemos que avanzar y más que tenemos que avanzar porque tú y yo vamos a estar de acuerdo por ejemplo que una pareja homosexual pues adopte un niño perfectamente sin ningún tipo de conflicto ahora bien a ver si empezamos a avanzar en todos aquellos temas en los que llevamos retrocediendo no por tu culpa sino por culpa de la evolución del modo de producción capitalista en su estadio financiarizado que hemos ido para atrás en temas fiscales en temas laborales en temas especulativos porque efectivamente pero lo sientes pero lo sientes como incompatible lo que está planteando Samantha y te dices tú voy a decir una cosa pero grandes plataformas hegemónicas de ese modo de producción capitalista están incorporando todo ese tipo de causas para neutralizar su carácter transformador si es que lo hubiera su carácter transformador en cambio no van a incorporar nunca el 1 de mayo ahí no hay foco voy a decir una cosa o sea quiero decir es evidente que hay un problema con el pensamiento marxista comunista materialista con la izquierda más progresista hay un problema muy grande sobre todo de homofobia porque a mí no solo me atacan personas de ultraderecha y con ideas neoliberales cariño a mí me atacan personas que opinan que la clase obrera es primordial que se están cometiendo injusticias y que hay un problema de clase importante importantísimo en la sociedad entonces espero que no te sientas atacada aquí no aquí no me siento atacada no pero hablo de ciertos sectores hay que distinguir entre el respeto personal que eso es innegociable y luego lo que estoy diciendo es que no corpolicemos las ideas lo que estoy diciendo es que de nada me sirvo un pensamiento progresista que por acabar con las diferencias de clases si luego no respetáis a la gente que es un maricón que es negra o que es una mujer puedes criticar a Judith Butler y respetar perfectamente por supuesto los derechos plenos de todas las personas creo que hay cierta idealización perdón por intervenir mínimamente que hay una cierta idealización de la diversidad o sea la diversidad es buena pero hasta cierto punto porque todas las sociedades todas las sociedades las comunidades requieren un cierto elemento o sea un cierto elemento común para sobrevivir si todo es diversidad si hay solo una persecución individual de la identidad si es toda autodeterminación si es toda emancipación individual es muy fácil que la sociedad se resquebraje porque las sociedades al final dependen de elementos comunes de vínculos compartidos de identidades compartidas pero identidades más amplias de las que precisamente porque no podemos ser una unidad desdiferenciada indiferenciada precisamente porque necesitamos que haya una sensación de colectividad es tan importante que las cuestiones sociales aborden también desde las cuestiones económicas o sea quiero decirte al igual que cuando surgió el feminismo en los 70 surgió el feminismo negro porque las propias feministas no eran interseccionales afrofeminismo perdón tienes razón no tener en cuenta la realidad de las personas racializadas si vosotros habláis de una perspectiva marxista que no incluye también a las personas queer pues tendrá que surgir un marxismo con una perspectiva de género y es así de simple pero ¿qué es eso? la izquierda todo el rato habla de autodeterminación yo hay una nube izquierda que a mí cuando la escucho parezco escuchar a Juan Ramón Rayo al Instituto Juan de Mariana que ha habido algún representante en Play del Instituto Juan de Mariana habla todo el rato autodeterminación la clase social también puede ser una clase social sentida es decir no hay categorías materiales cuidado con esto porque cuando todo es relativo todo es subjetivo todo es individualista la realidad no se puede comprender no hay realidad material ninguna pues ¿cómo se puede transformar? hombre la autodeterminación es un concepto ultraliberal claro es individualista y luego está la cuestión de que la izquierda progresista ha negado ha negado por la vía de los hechos una de las principales tesis de Marx quizá la más importante que es la de el predominio de la infraestructura de lo económico sobre lo sobre la sobre la superestructura sobre lo cultural sobre lo cultural lo religioso en el pensamiento de Marx yo no soy marxista no deja de ser una expresión del modelo económico Liz hace esas pavientos si hago esas pavientos porque se está aquí sacando la interpretación altuseriana de alguien que dice yo ni siquiera soy marxista que habla de la primacía de la infraestructura sobre la superestructura cuando primero pero puedo hablar sobre Marx sin ser marxista ¿no? pero que no ni siquiera sería infraestructura sino que se la haría en todo caso de base ni siquiera sería ese el pensamiento de Marx sobre lo cual esta vulgarización de un pensamiento marxista que ni siquiera proviene del propio Marx me parece lo primero ridícula una de las cosas importantes que dice Marx y que es muy importante para hablar de cualquier cosa de materialismo o de realidades materiales es que las realidades materiales no son así porque desde un pseudo marxismo se diga lo material es lo que toco lo material es lo que palco las realidades materiales están mediadas por una acción del hombre existe el fetichismo y la mistificación capitalistas y no existen simplemente ahí como plantitas que como podemos verlas como podemos tocarlas ya son materiales lo material es otra cosa lo material no es una vulgarización ridícula de que es lo material y yo estoy completamente de acuerdo fíjate y lo crítico de eso en el libro con esta crítica del concepto de autodeterminación no porque el mecanismo jurídico me parezca mal eso ya lo he comentado en otras ocasiones me parece bien ese mecanismo lo que sí creo es que la autodeterminación aparte de beber de concepciones de la libertad que sí que tiene una gran influencia liberal no va a funcionarnos a largo plazo como concepto y que esas determinaciones sociales determinaciones culturales son mucho más importantes que cualquier tipo de radical libertad para determinarse que pueda tener el individuo y esto yo lo he argumentado incluso defendiendo la ley trans no me parece incompatible vale aprovecho este segundo de silencio para meter el vídeo de grey trans y seguimos Políticas de identidad Políticas Ciencias políticas Campus de Somosaguas El Campus de Somosaguas es de una impartida clase Castejón Castejón rima con aguijón Aguijón es lo que tienen las abejas Podríamos decir que forma parte de su identidad Identidad tiene nueve letras las mismas que políticas y las mismas que en efecto Leo Dantes Leonardo Dantes nueve más nueve más nueve veintisiete veintisiete es la edad maldita Amy Winehouse Yenis Joplin Kurt Cobain murieron a los veintisiete el día veintisiete de enero veintisiete se compone de dos y siete dos más siete nueve y nueve son las letras de Políticas Identidad Leo Dantes Según la Wikipedia Leonardo Dantes se licenció en el Campus de Somosaguas a finales de los noventa justo cuando empezaron a aparecer las teorías que terminarían por madridizarse en o no las llamadas Políticas de Identidad El día que Judith Butter publicó El Género en Disputa Leonardo Dantes publicó La Rueda de la Vida un enigmático trabajo que constaba de una única canción de diecisiete minutos y setenta y seis segundos donde solo se escuchaba el sonido de un corto césped Nadie lo entendió pero fue un buen número no inventas ¿Por qué? Espera un momento uno siete siete seis ¡Hijo de mierda! Según este es un año en el que se fundó la sociedad secreta de los Illuminati en el Campus de Somosaguas en el Campus de Somosaguas se realizan pruebas de selectividad de lengua, inglés, historia y diseño donde por cierto te pueden preguntar ¿Qué pantón es este color? Uno siete seis ¡Vamos! Si no me equivoco ciento setenta y seis es la suma de cincuenta y tres setenta y uno veinticinco dieciocho y veintidós pero veamos qué sucede si colocamos estos números en la tabla periódica ¡Pingo! Un triángulo Illuminati uno siete seis el color favorito de Leonardo Dantes el color de la portada del género en disputa de Judith Butler pero volviendo a la tabla periódica cincuenta y tres setenta y uno veinticinco dieciocho veintidós Illuminati Illuminati yo no sé vosotras pero yo estoy aprendiendo bastante iba a preguntar que de quiénes de aquí eran en obreras no vale ya esto para nada se han enfiscado todos por aquí así que vamos a aprovechar estos minutos que quedan de programa para hacer si os parece bien pues bueno pues un poquito con todo lo que habéis ido lanzando recoger un poco conclusiones alguna reflexión que queráis aportar y yo quería arrancar con Noelia que ha sido la que menos oportunidad ha tenido de comentar un poco sus impresiones respecto a todo lo que estábamos diciendo porque de pronto se ha elevado se ha bajado ha habido aquí un rollercoaster emocional Noelia que no te puedo yo expresar con palabras la verdad así que bueno pues empezamos por tus alusiones voy a hacer una conclusión muy breve pero que creo que hace falta no me parece bien que en un programa que habla de identidades a nivel político la persona que más minutos haya ocupado hablando sea un señor blanco con estudios utilizando esa gramática academicista todo el tiempo que parece que le está escuchando Ernesto Castro solamente pero mi padre cuando venga del campo también quiere escuchar lo que tú digas sabes lo que te digo trabaja en el campo y también es clase obrera y también quiere enterarse de lo que estás diciendo entonces me parece que estás ocupando un asiento que en realidad te han dado la oportunidad por si decías algo interesante pero hoy no eras el protagonista ha hablado más que nadie no has querido aprender has dicho que las personas negras que tienen mucho dinero no sufren racismo y luego vemos cada dos por tres futbolistas negros de primera división recibiendo insultos en fin etcétera que creo que para este tipo de debate hace falta gente que sepa de lo que habla simplemente ¿Quieres hacer una réplica? Sí porque me ha acabado Pero breve ¿Can I marry you? Breve aunque son unos cuantos o sea dominen unos cuantos insultos me he acordado de mis abuelos casi analfabetos de un pueblo de Tierra de Campos de Castro de Campos que ya fallecieron la verdad pobres y lo que pensarían de escuchar lo que ha dicho esta chica de su nieto pero no pasa nada no nos vamos a meter en cosas personales porque yo creo que la audiencia merece otra cosa los espacios seguros la censura las palabras policías las culturas de la cancelación revelan profundas inseguridades no me quiero poner psicologista y también quiebran efectivamente con una perspectiva racionalista que es la que yo reivindico de que podamos hablar de cosas más allá de nuestras identidades particulares y que no se conviertan como decía bien Elizabeth en autorreferencialismos en el que solo si pertenecemos a un determinado grupo pues podamos hablar ¿no? Jacobinos en España seguramente haya pocos pero no pido que en el tema territorial hablemos seguimos con la ronda Guillermo yo creo que voy a decir que va al hilo de lo que ha dicho Noelia y de lo que ha dicho Guillermo es que si hoy estamos aquí tanto ella como yo como Noelia es porque si vais a hablar de un tema así necesitáis gente que sepa de lo que se está hablando si no estarías tú aquí sentado con él tranquilamente hablando de racismo de trans de lo que queráis o sea y el hecho de que nosotros estemos aquí es una prueba más de lo que te está diciendo Noelia de que aquí tiene que hablar gente que uno haya vivido esa experiencia y dos es la realidad aquí cada uno de nosotros dedica su vida 24 horas 7 días a la semana a reivindicar derechos básicos a luchar en contra de a luchar en contra de básicamente el sistema que es lo que tú también criticas con lo cual si tienes la oportunidad de sentarte en una mesa con este tipo de personas en vez de decir o de pedir que tu opinión también sea igual de valorada que la nuestra lo único que puedes hacer intentar es aprender y yo creo que Noelia sí que tiene sí que tiene razón a lo que el tema del vocabulario y tal no queremos o sea yo no quiero que no no digo que tengáis que haber venido como oyentes yo estoy yo estoy hablando de una de una compenetración ¿no? de ese intercambio yo estoy escuchando y excepto a Elizabeth he escuchado pocas ideas críticas hemos invitado a todos para que hablasen todos o sea esa es la sí por eso por eso hay una falacia importante es que uno solo puede hablar sobre un determinado tema si ha vivido la experiencia de ese determinado tema yo condeno el crimen y hablo sobre el crimen del asesinato y hablo sobre asesinatos sin necesidad de haber matado a nadie y puedo hablar con cierta verdad y con tantísimas o sea podemos hablar sobre cosas que no hemos vivido claro claro que podemos hablar sobre cosas que no hemos vivido y de hecho podemos hablar quizá mejor sobre cosas que no hemos vivido que gente que las ha vivido quiero decir o sea no hay sí 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 o sea que no hay ningún problema no hay ningún problema lógico te entiendo Samantha yo estoy de acuerdo en que has usado términos muy academicistas y en concreto elitistas has hecho muchas referencias y no parece una tontería tú estás muy informado pero yo no tengo ni idea de nadie de lo que has dicho entonces me gustaría que los argumentos que utilizaras los pudiera entender todo el mundo y no te rías de esa manera no pero vamos a ver cuando digo que Halle Berry tiene una posición de clase más mucho más sí Halle Berry es lo único que has dicho anda ya pero si Halle Berry para empezar mira paso total de ti te estoy hablando súper tranquila diciéndote algo y te estás riendo en mi cara no me estás diciendo que la forma de hablar de expresarnos no nos gusta y tú me estás diciendo que Halle Berry es lo único que has dicho en todo el debate que no te has enterado de nada pues no sé bueno pues era mi culpa ves como sois arrogantes no pasa nada yo lo que quiero decir es que lo primero que he dicho y lo único que he dicho con sentido según los invitados de hoy pues que evidentemente la clase económica no es la única clase que existe y que todas las identidades y todas las políticas de identidad además de que nosotros también las sufrimos porque se aprovechan las empresas y porque hacemos ese autorreferencialismo de que hablaba Elizabeth Duval y estamos encasilladas en poder evaluar sobre nuestras propias experiencias el sistema es socioeconómico y el género la raza y todas las políticas de identidad también son una herramienta más del sistema para seguir perpetuando sus dinámicas de poder Liz Sí, para acabar muy brevemente en relación con todo esto creo que es muy interesante también en esto que decía Samantha de analizar el sistema socioeconómico analizar cómo yo creo que de una manera que no nos hace culpables y que no considero que diga nada malo de nosotras por ejemplo pero el mismo hecho de que los medios solamente nos concedan espacio por ejemplo para hablar sobre lo trans o para hablar de cuestiones de racialización creo que induce a que luego porque solamente se nos da la palabra para hablar de estas cuestiones reclamemos incluso convirtiéndonos casi en víctimas o reclusas psicológicas de esta cuestión que solamente nosotras tengamos la palabra para hablar sobre esto porque es el único espacio que se nos ha concedido y porque se nos ha dado tan poquito que necesitamos que se nos siga dando esto frente a todo lo demás creo que es importante darse cuenta en todo caso de que son estructuras de dominación que son mucho más globales y también es importante darse cuenta de que aunque sea primordial la dominación capitalista si esa dominación capitalista no tiene en cuenta las otras dominaciones no tiene sentido cualquiera que sea los lucha y que no tiene sentido si no toma en cuenta precisamente que esa clase trabajadora en España en este momento como bien se comentaba antes está altamente racializada compuesta los estratos más bajos en gran cantidad por inmigrantes que trabajan en Uber en Globo como Kellys para ganarse el pan de cada día y que por lo tanto no tiene sentido agitar esta especie de fantasmas del conflicto como conclusión yo creo que más bien a lo que se tiene que tender es hacia aunando estas cuestiones tanto de minorías como de clase precisamente hacia un entendimiento hacia una síntesis entre estos dos temas que no sea ni política identitaria de la representación ni política obrerista pseudo marxista calcada de un materialismo que poco tiene que ver con Marx lo que he dicho hace una hora bueno yo creo que es bonito quedarnos con este mensaje conciliador yo también quería conciliar tú querías solo conciliar solo conciliar nunca conciliar dale Julio o sea yo creo problemas muy acuciantes la concentración de los medios de producción en una oligarquía los salarios cada vez más miserables que estamos viendo en Occidente que apenas permiten a la gente subsistir y mucho menos formar una familia la elevadísima tasa de paro juvenil que es estructural o sea que dentro de cinco años probablemente no se resuelva digo partiendo de que tenemos esos problemas que son problemas muy graves tomemos las medidas adecuadas para resolverlos y yo creo que en eso estamos de acuerdo absolutamente todos más allá de nuestra identidad individual quiero decir y la realidad es que los partidos de izquierdas los que se autoproclaman partidos de izquierdas no han tomado ni una sola medida para resolver esos problemas conciliación al contrario nos quedamos en conciliación los han agravado entendimiento y conciliación ha sido bastante conciliador claro pero ya te estabas desconciliando entonces por si acaso aprovecho este interin para decir que nuestro propósito era hacer otras 96 preguntas que no ha habido pie que agradecemos mucho la participación de todos los los miembros de la mesa y que por supuesto bueno pues habrá una parte 2 con los puntos que tenéis en común Guillermo que son muchos y habéis hablado todos muy bien muchas gracias Samantha Rija Polia Elis Noelia os mando un abrazo enorme y aprovecho para recordaros que os apuntéis al campamento crafty este que tenemos en place place.es barra verano y bueno pues como no invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales que podamos seguir comiendo mucho de esto y que si tienes alguna inquietud alguna duda puedes inscribirnos a homeplace arroba rtv.es ese es el mensaje y que viva la televisión pública hasta luego